Música Mi nombre es Sarita Ruiz, nuestro emprendimiento se llama Amy Variedades. Hace seis meses nació mi último bebé y mi suegra empezó a darnos obsequios para el bebé. Nos dio tejido, nos dio muñeco, nos dio el ajuar para que él saliera del hospital, nos regaló una sabanita. Las personas que llegaban a conocer a mi bebé empezaron a preguntarnos que de dónde conseguíamos eso y empezamos a verlo así como de que ella los hacía y empezamos a pedirle que si ella nos hacía y nosotros los vendíamos. Música En este negocio familiar nosotros lo que hacemos es el emprendimiento de tejidos a crochet. Estamos elaborando muñequitos de amigurumi, tejidos amigurumi. Tenemos en lana y en crochet, son diferentes los estilos y el proceso. Según el grosor de cada cosa así nos sale el producto. Comencé mi tejido en el colegio. Cuando yo estudiaba en primaria, estaba en nueve, diez años, desde esa edad comencé a hacer trabajo. Y cada día los he ido porque no solo hago muñequitos, sino que hago trajes, hago blusas, todo lo que es de tejido. Los productos estrellas que nosotros tenemos y que más se nos están vendiendo son los amongos y los honguitos de maroros. Y las capacitaciones del MEFCA son de mucha ayuda y mucho aporte porque dan nuevas técnicas, no solo de crochet, sino de la manera de que podemos ver nuestro emprendimiento. Al ser uno de los pocos emprendimientos de tejido, pensamos de que ya en un futuro muy cercano podamos tener una tienda en físico, no solo en línea y no solo estar en el parque de feria. Gracias a estar al parque de feria, los fines de semana nos hemos dado a conocer y las personas que nos visitan en el parque de feria luego me siguen en redes sociales y a partir de estar en el parque hemos recibido pedidos de personas que nos visitan y nos contactan por Facebook. En redes sociales nos encuentran como en mis variedades, nos pueden seguir. En el parque de feria de jueves a domingo, en la terraza número 2, nuestro número de contacto es el 87 68 93 00, los esperamos. ¡Gracias!